Bueno señores, atentos, atentos porque tenemos info de último momento, vamos a estar hablando de todo de FIFA 23. Se reveló recién unas cosas muy muy interesantes, correcciones de errores, mejoras que van a venir en los modos carreras, en el modo online también. Algunas de esas cosas pasan en los dos modos y Asport tiene que solucionarlo cuanto antes amigos. Como siempre muchas gracias por estar, les agradezco que revienten ese like para más y decirles, recomendarles la mejor aplicación que se pueden descargar que es OneFootball. Tuvo tremenda la definición del campeonato de Argentina, que pecheada de Racing al final, por favor. Pero bueno, acá con OneFootball te podés enterar de todo, podías seguir el partido minuto a minuto si es que no lo podías ver. Y además ahora se vienen los contenidos del Mundial y se viene toda la info relacionada al Mundial y cómo se van a ir preparando los clubes para las próximas competiciones y demás. Tienen videos oficiales, entrevistas, noticias, espectacular como siempre la aplicación de OneFootball totalmente gratis, te lo dejo en el primer link amigos. Vamos a hablar un poco del último de FIFA 23, pero antes que nada y no me quiero olvidar. Recuerdan que en los últimos videos de FIFA les estuve diciendo que tuve un problema con el anti-cheat otra vez. Estaba usando Origin y lo podía abrir el juego tranquilamente. Pero después me pasé a la EA Desktop, que es la nueva aplicación de EA Sport, la cual va a reemplazar a Origin. Es decir, Origin va a dejar de existir como plataforma de Electronic Arts. Y en su reemplazo va a estar la EA App, la EA Desktop. Lo que pasa es que con la EA Desktop no me abría el FIFA, no me abría el juego. Intenté de todo, si he intentado ejecutar como administrador y demás y no pude. ¿Cuál fue la solución? Bueno, yo hice un posteo en mi cuenta de Twitter y dije que la solución fue poner todos los archivos ejecutables de la carpeta de EA Desktop como administrador. Todos los archivos, miren la foto, todos los archivos amigos, no solamente el EA Launcher. Todos, todos los que ven ahí marcados en rojo, que son 8 en total. Fíjense que en la carpeta incluso está la dirección ahí. Está en disco local C, generalmente a menos que ustedes lo hayan instalado en otro lado, pero está en C, Program Files, Electronic Arts, EA Desktop. Y ahí están todos los archivos. Todos esos archivos en color así medio rojo, naranjas, los tienen que poner clic derecho, propiedades, compatibilidad, ejecutar como administrador absolutamente todos. También a todos dentro de la carpeta de FIFA 23. También a todos los archivos dentro de la carpeta del anti-cheat, que son buenos dos nada más, que es el instalador y el otro es el archivo que queda del anti-cheat. Si usan Origin, lo mismo en Origin. Si usan Steam, lo mismo en Steam. Todos los archivos ejecutables como administrador. Además de eso, y justamente seguí el hilo acá de Twitter, además de eso, tienen que poner, ir al Windows Defender, ir a la parte de exclusiones y poner, excluir, digamos, todos los archivos ejecutables de esas carpetas. Miren, acá yo tengo un montón de archivos, no alcanzo a mostrar todo por ahí en la imagen, pero tengo un montón. También tengo en exclusión el anti-cheat. También en exclusión de AdStock, también lo que es el launcher de AdStock. Todos los archivos, también los archivos excluidos y además las carpetas excluidas. Todo eso tuve que hacer, reiniciar la PC, todo. Y bueno, y ahí este me funcionó, ¿sí? Pero bueno, es algo engorroso. Es algo que Asports, la verdad que lo tenía que haber dicho ellos. No es que la gente se tenga que poner a adivinar y ser un ingeniero en informática para poder jugar un juego, ¿sí? Fue la verdad que una vergüenza de EA porque no se tomaron el tiempo de ellos hacerlo y de lanzar comunicados a la comunidad para decirle cómo resolver la situación. La verdad, vuelvo a repetirlo, una vergüenza de EA Sports. Como dije, esto puede ser que no le solucione a todo el mundo, ¿sí? Pero ustedes traten de hacerlo que, bueno, a mí me funcionó. Traten de ustedes, ¿sí? Así que bueno, me dicen en los comentarios si usaron otra cosa para solucionarlo. Díganlo porque puede ayudar a otras personas. Bien, The Witcher de la comunidad soltó esta info en las últimas horas. Es que agregaron a Grecia, a la selección de Grecia, en la última actualización de la base de datos del juego. Se agregaron nuevas promociones temáticas de la Copa del Mundo para FIFA 23. La Copa del Mundo DLC que va a venir ahora en el mes de noviembre, antes del Mundial va a llegar. Así que agregaron a Grecia, parece ser como una selección en la data base. Más allá de que no está en la participación del Mundial, pero sí que van a agregar selecciones nuevas. Y bueno, Grecia está también. También soltó otra info de Witcher que dice que el DLC, la Copa del Mundo de FIFA 23, llegará pronto. Seguramente en noviembre, eso ya lo sabíamos. Obviamente la actualización de escuadrón, o sea, la actualización de plantillas, se retrasó debido al contenido descargable de lo que sería el Mundial. Y debería aparecer junto con el contenido descargable próximamente. Se vienen caras nuevas para los jugadores también de las selecciones. Y hablando de caras nuevas, también presentó hoy el Atlético de Madrid un mini tráiler por el gol que hizo Griezmann. No sé si hoy marcó gol Griezmann. Y la cosa es que mostraron un tráiler, que seguramente lo estarán viendo acá de fondo, que aparece Griezmann, que no se le ve la cara, pero aparece con el color de pelo nuevo que tiene... Bueno, ahora, ¿no? No sé si ahora se tiñó así Griezmann, no sé, no tengo idea, no lo sigo ahora. Pero si ustedes ven que el color este de cabello es genérico, básicamente es porque están por actualizar la cara y no le muestran la cara porque seguramente están pronto de actualizarla. Así que bueno, se viene actualización de Griezmann, apareció en el tráiler, así que también... Y con respecto a esto, The Witcher también dice que no se retiró la cara de Griezmann, sino que salió esa escena con la cara genérica, pero con el peinado actualizado. Ok, ok, entonces tiene el peinado actualizado. El peinado es actualizado, pero la cara está genérica, por eso no la muestran. Probablemente no habían actualizado el peinado de su rostro el día que fueron a producir las escenas de marketing del juego. Así que bueno, próximamente también van a actualizar la cara. Problemas de FIFA, señores. Una de ellas es este error visual que también The Witcher lo muestra acá, con esta imagen, con esta screenshot muy interesante. Dice, la placa de reemplazo muestra los números de los que entran y salen al revés. Yo creo que es cosa de cambiar esto, de corregirlo en la próxima actualización que se viene pronto. La próxima actualización, la actualización 3, ya se está por venir próximamente a FIFA. Y acá está el problema, ¿no? Fíjense que está saliendo el número 13, o sea, mejor dicho, está entrando la número 13. Y ven que el cartel en rojo dice como que sale el 13 y entra el 8, está al revés. Problema visual, ¿sí? No es algo que se ve, que se dice, guau, qué error tremendo, ¿no? No es algo catastrófico, obviamente. Lo catastrófico es a veces los problemas de jugabilidad, ¿no? Los patinajes, los pases a veces muy acelerados. O, bueno, o las correcalles, o los regates irreales, o esas cosas son los problemas. Pero esto es un error visual que también lo tienen que solucionar próximamente. Sí, acá un usuario también decía que hay un problema con la hinchada. Dice que cuando los equipos van ganando, mucha gente del estadio se va. Dice, o sea, se va del estadio y cuando van ganando, ¿no? Y eso está al revés, o sea, es otro error que tienen que solucionar. El tema de que la gente a veces se va antes del partido. Incluso cuando iban ganando, ¿no? Cuando van ganando. Bien, señores, ya para ir cerrando el video. Otro problema que está teniendo FIFA, que muchos también me lo decían en el último video. Acá Matauz Gamer lo habla, ¿sí? Y dice que EA Sports está investigando estos problemas en el modo carrera. Que es que el potencial dinámico cae al comienzo de la nueva temporada. Los jugadores con valor de nitidez menos uno, error visual, ¿sí? Este es un problema que me decían que estaba sucediendo lo que es modo carrera. Que caía la valoración, ¿no? Caía menos uno, ¿no? El tema de la valoración. O sea, el potencial dinámico se ve afectado por esta situación, ¿sí? Así que, bueno, eso también prontamente lo van a ir corrigiendo. No sabemos cuándo va a llegar la actualización 3. Pero vamos a ver qué es lo que hacen en dicho update. Y, bueno, qué es lo que van a seguir agregando, amigos. Voy a dejar este video hasta acá. Como siempre, muchas gracias por estar. Like se agradece para más contenidos. Como siempre, ahí apoyando cada video, amigos. Y nos seguimos viendo en los próximos días. Vamos a ver qué es lo que se viene. Se vienen novedades también. Y pronto ya voy a hacer directos. Y vamos a estar hablando de todo lo que se viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!